Nos vamos al fútbol porque el entrenador de Universidad de Chile, Marco Antonio Figueroa, dijo que espera que el clásico ante Colo-Colo se pueda terminar de jugar. El estratega de los azules planteó que ganará el partido, quien cometa menos errores, pero abogó por la normalidad del encuentro. Ya veremos en el momento que estamos, pero difícilmente un jugador va a salir porque le llegaron la cabeza. Yo ya les puse muchos ejemplos a ustedes. Pero en mi equipo no va a salir ningún jugador si no tiene consecuencias graves. Figueroa también manifestó su preocupación por las decisiones que adoptan los árbitros en contra del equipo azul. Una jugada al límite nuestra es expulsión y una jugada al límite de cualquier otro equipo es amarilla, o a lo mejor ni amarilla. Espero que no, espero que no. Nosotros llevamos la mejor intención de hacer un buen partido, de hacer un buen fútbol, de meterle mucha presión al equipo rival, como lo hemos venido haciendo con todos, y tratar de hacer un buen partido. Esa es la idea general en cuanto a lo que hemos trabajado hasta la fecha.